Hola, soy Sandra García y estas son las pruebas de Ruito, las noticias más importantes que debes saber este jueves. No hay un indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Fue un crimen de Estado. La verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado. Esto fue lo que informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre los 43 normalistas de Yotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Según el informe dado por el subsecretario, fue alrededor de las 22.45 horas de ese día cuando se dio la orden de asesinar y desaparecer a los estudiantes. ¿Y qué ha pasado con los presuntos responsables? Pues en el caso de Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y quien fue señalado por alterar las pruebas del caso, rechazó aceptar el criterio de oportunidad que el gobierno federal le ofreció. El caso de Deban y Escobar será traído por la Fiscalía General de la República y se imputarán a quienes obstruyeron el acceso a la justicia. Así lo informó este jueves el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. El secretario de Gobernación, anunciado Dan Augusto López Hernández, ya entró en comunicación con el fiscal general para formalizar la solicitud de atracción. Han pasado cuatro meses, tres autopsias y diversas versiones de lo que pasó con Deban, pero nada de eso ha sido suficiente para el esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales acordó no citar a declarar a AMLO por el caso de su hermano Pío López Obrador, una petición que había hecho la defensa del implicado. Pero eso no pasará, porque el Ministerio Público de la Fiscalía declaró improcedente la solicitud apelando a la investidura del presidente. ¿No les huele un poquito raro esto? Algunos call centers utilizados por los llamados montadeudas en la Ciudad de México eran coordinados desde China. Sí, así como lo oyen. Eso no me lo esperaba. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfushi, informó que los centros también operaban en el Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y hasta Colombia. En dichas empresas se entregan personas para efectuar llamadas telefónicas y mensajes ecobales, que para solicitar el pago de los soportos de dólares recurren a métodos de intimidación, a gracia psicológica y a renazas, que van desde las llamadas a mensajes constantes hasta las informaciones de redes sociales. El asesinato de Juan Luis Lagunas, mejor conocido como el Pirata de Culiacán, fue una orden directa de Ricardo Ruiz, el doble R. El presunto criminal que está en los reflectores por la violencia en Jalisco era jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaquepaquí Zapopan cuando el influencer fue asesinado. Y es que el 19 de diciembre del 2017, el Pirata de Culiacán fue atacado directamente por un comando armado en un bar. ¿La razón? Insultar al Mencho. Ahora, cinco años más tarde, sabemos quién tuvo la última palabra. El cantante de ópera Plácido Domingo ha sido vinculado con la secta de Villacrespo, una organización argentina que, disfrazada de escuela de yoga, se dedicaba al explotación sexual de personas. Aunque no es la primera vez que el tenor es señalado por... No deja de ser alarmante la existencia de estas organizaciones. En un contexto con más de 40 millones de personas víctimas se trata en el mundo. Si quieres saber más sobre esta agrupación y su relación con Plácido Domingo, te invito a que veas el video que hicimos en Ruido en la Red. Hasta aquí las breves de Ruido. Y ahora que ya sabes las noticias más importantes del día, no olvides darnos like, suscribirte al canal de Ruido en la Red y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos. ¡Gracias!